Cuando la tecnología se pone al servicio del hombre, nacen las grandes ideas, los más innovadores productos, una combinación que se convierte en tentación, una tentación con nombre propio. Vitina, la reina de los hojaldres. El hojaldre es un delicioso producto de pastelería apreciado en todo el mundo. Sus hojas ligeras y deliciosas son la base de una gama de inimaginables delicias, tanto dulces como de sal, que atraen y satisfacen por igual desde los más pequeños hasta los más exigentes paladares. Hay varios y diferentes métodos de trabajo para la elaboración del hojaldre. Difieren de país a país, pero el resultado siempre es el mismo. Productos especiales, llenos de colorido, pero sobre todo exquisitos. Son famosos los bolofán en Francia, las empanadas de carne en Gran Bretaña, las mil y una delicias, los palitos de queso y los pasteles de pollo en Colombia, las milhojas en Holanda, los corazones o palmeras en Estados Unidos, los triángulos en Indonesia y los canutillos de crema en Japón. Los métodos pueden diferir de acuerdo con las condiciones y costumbres locales, pero básicamente todos son iguales. Sin embargo, la artesanía y un conocimiento básico en los principios del hojaldre son esenciales para obtener los mejores resultados. Un hojaldre bien hecho se evidencia a la hora de llevarlo al horno. Bajo la temperatura indicada, debe alcanzar aproximadamente 5 veces la altura del corte. El resultado, un producto en hojas, ligero y crujiente. El incremento de volumen es un aspecto importante de la calidad y conseguir un buen hojaldrado es una habilidad del pastelero. Ahora veamos qué es lo que hace que un hojaldre suba. El hojaldre está hecho de capas muy delgadas, de margarina alternada con capas de masa sin levadura. Esta estructura se obtiene por medio de un proceso de laminación y de vueltas. Durante la cocción, la mayor parte del agua contenida en la capa de masa se evapora. Este vapor intenta escapar de la capa de masa, pero se lo impedirán los cientos de delgadas capas laminadas de margarina. La presión ejercida causa un efecto de hinchado y hace subir las capas de masa una a una, hasta que éstas se fijan debido a la gelatinización del almidón y la coagulación de la proteína contenida en la harina. Durante la cocción, la margarina se funde y es absorbida por las capas de masa, lo que hace que las hojas queden crujientes. La elección y la calidad de los ingredientes determina las características finales del hojaldre. En la harina, es determinante la calidad y cantidad de sus proteínas. Es preferible usar una harina con un contenido aproximado de 10 al 12% de proteína, la cual es considerada de media fuerza. Una harina de clase correcta podría ser una harina de pan de buena calidad. Sin embargo, si esta harina es demasiado fuerte, sería ideal combinarla con una proporción de harina floja, como compensación para lograr una mejor elasticidad. La masa para el hojaldre debe ser trabajada con la cantidad correcta de agua, la calidad de la harina influirá en el grado de absorción y como consecuencia en la cantidad necesaria de agua. La cantidad de agua de la masa se ve también influenciada por la cantidad de margarina suave añadida al empaste. A más cantidad de margarina, menor adición de agua, con la claridad de que la margarina se añade al empaste para suavizar la masa y hacerla extensible. Con altas temperaturas ambientales, la consistencia de la pasta puede mejorarse usando agua fría o incluso agua helada. El azúcar se adiciona a la masa para contribuir a un mejor color en el producto terminado. Finalmente se usa sal para mejorar el sabor del hojaldre y también para aportar a la masa un ligero endurecimiento. La cantidad usada debe ser aproximadamente 15 gramos por cada kilo de harina, dependiendo del nivel de sal de la margarina y del producto a fabricar. Viene ahora el proceso determinante en la elaboración del mejor hojaldre, la laminación. En esta fase entra en escena un nuevo ingrediente que sin duda alguna merece la atención de todos los sentidos a la hora de ser elegido. Se trata de la margarina para el empaste. Muchos productos de pastelería se hacen con algunas margarinas cuyas propiedades en la cocción afectan de gran manera la calidad final de estos productos. Justamente con el objeto de conseguir los mejores resultados en los diferentes productos de pastelería, Sigra, a través de su marca Cogra Maestro, viene desarrollando permanentemente margarinas especializadas para diferentes usos. Por ejemplo, margarina para cremas, grasa para helados, margarinas industriales, entre otras. En su búsqueda incansable y atendiendo a una sentida demanda del mercado, Sigra ha diseñado la margarina para hojaldre. Rompiendo con los esquemas tradicionales, ha creado para ustedes la innovadora Vitina, hojaldre en láminas, y Vitina Croissant en láminas, una margarina especializada para la elaboración de hojaldre de calidad, crujiente y único. El pastelero encontrará en ella una materia prima con excelente comportamiento y tolerancia a la cocción. Vitina es una margarina altamente plástica que resiste el fuerte trabajo con el rodillo. Su novedosa presentación en lámina facilita los procesos de empastado y laminado sin olvidar su nuevo y agradable sabor y, por supuesto, su suculento aroma. La lámina de Vitina se convertirá, sin lugar a dudas, en su aliada, en su mejor toque secreto para elaborar un delicioso hojaldre. Y es que encontrar una margarina especializada para hojaldres con propiedades ideales y perfectas para estos productos no es nada fácil. Por un lado, las margarinas demasiado suaves son propensas a romperse durante el proceso de laminado y tienden a ser absorbidas por la masa, con el resultado de una fusión de capas agravadas con un pobre y desigual crecimiento. En las margarinas demasiado duras o quebradizas pueden penetrar a través de las suaves capas de masa, produciendo defectos como el de un bajo volumen. Pero hoy tenemos una buena noticia. Sigra, con la margarina especializada Vitina para hojaldre, ha logrado encontrar el equilibrio perfecto entre consistencia, elasticidad, sabor, aroma y presentación. La masa debe ser trabajada 10 minutos a mano o 5 minutos en máquina. El objeto es lograr una masa uniforme y elástica. La masa debe dejarse reposar durante 10 minutos para que el conjunto de proteínas se afloje. Es conveniente cubrirla con un plástico para evitar la formación de corteza. Después del reposo, la masa se estira con el rodillo hasta formar un rectángulo, el cual debe ser equivalente al doble de la lámina de vitina. Posteriormente, se debe cubrir la margarina con la masa y proceder a laminar. La cantidad de vitina que usted debe utilizar a la hora de empastar puede variar desde 400 a 650 o 900 gramos por cada kilo de harina, resultando de esta forma, junto con la margarina suave de la masa, Astra, unas proporciones en peso de margarina total en relación con la harina de 50, 75 o 100%. El contenido total de margarina influye en las propiedades del producto y en el volumen final. A menor cantidad de margarina utilizada, menor hojaldrado y menos crujiente será el producto horneado. Tras el proceso con el rodillo, se elimina todo el exceso de harina y la pasta se dobla en tres. Esto se llama vuelta sencilla. La pasta se gira a 90 grados con los bordes cerrados hacia el lado, se extiende de nuevo y se dobla en cuatro. Esto se llama vuelta doble. La subida y la estructura final en las hojas es el resultado del proceso del doblado, en el cual la pasta es extendida con el rodillo y doblada varias veces. Debe tenerse en cuenta que la masa debe dejarse reposar 20 minutos después de cada vuelta. Si aumenta el número de vueltas, también aumentan teóricamente las capas individuales de margarina, como puede verse aquí. La primera vuelta sencilla da como resultado tres capas de margarina. Cada nueva vuelta sencilla hará multiplicar este número por tres y cada vuelta doble hará multiplicar este número por cuatro hasta cierto punto, a mayor número de vueltas y como consecuencia a más capas corresponderá un mayor efecto de subida. Con dos vueltas sencillas, las capas cosidas se separan. Como principio general para pastas completas, podemos considerar que los mejores resultados se obtienen con dos vueltas sencillas y dos vueltas dobles. Sin embargo, el número de vueltas debe determinarse de acuerdo con varios factores. Primero, la calidad de la pasta. Segundo, el tipo de producto a realizar. Por ejemplo, las láminas de mi loja necesitan un menor volumen. Después de cada vuelta, la pasta se gira 90 grados. Puede explicarse mejor si comparamos los resultados obtenidos al hornear una pasta que ha sido girada y otra que no. Si no se gira la pasta, puede contraerse de tal manera que obtendremos un producto final muy pobre. Por supuesto, la laminación puede hacerse mecánicamente como vemos aquí. Aunque se obtiene el mismo resultado con la laminación manual por medio de la laminación mecánica, se consigue un importante ahorro de tiempo y comodidad de trabajo, así como las capas que se obtienen son más uniformes. Las margarinas de alta plasticidad soportan mejor el trabajo a máquina. La pasta se lamina a 5 milímetros de espesor y ahora puede usarse para la elaboración de diferentes productos. Mostraremos esta parte de la fabricación de productos de hojaldre. Separadamente, al final del video, destacando la alta gama de posibilidades del hojaldre, pero antes de todo esto, echaremos un vistazo a la última parte del proceso, el horneo. El horneo del hojaldre es importante y deberá estar muy bien controlado. Se necesita una temperatura de 180 a 200 grados centígrados o de 356 a 392 grados Fahrenheit. Para las variedades sin relleno como el bolobán, para productos con relleno o con azúcar, se requieren temperaturas ligeramente más bajas, de 160 a 175 grados centígrados o 320 a 347 grados Fahrenheit. Si el horno no tiene la temperatura correcta, la margarina se funde antes de que se genere suficiente vapor, dando como resultado productos poco desarrollados. Aquí vemos la influencia que la temperatura del horno puede tener en el producto final. Una temperatura demasiado baja da un producto pálido y blanco. Con poco volumen, a la temperatura real, se obtiene un producto de aspecto dorado, bonito y hojaldrado. Una temperatura demasiado alta da un producto oscuro, ligeramente amargo y con poco volumen. El resultado final de las elaboraciones de hojaldre puede mostrar varios defectos. A continuación veamos un bolobán para ver estos defectos, indicando sus posibles causas. La falta de volumen puede ser originada por laminación escasa, excesivas vueltas en la laminación, inadecuada calidad de la margarina de hojaldre, harina floja u horno con baja temperatura. El recogimiento puede ser debido a masa demasiado laminada, insuficiente reposo entre vueltas o antes de la cocción. Laminación incorrecta, es decir, no aplicación del giro de 90 grados, con el consiguiente estirado longitudinal de la pasta en una sola dirección o harina demasiado fuerte. La causa de la caída puede ser escasez de vueltas, reposo insuficiente, capas de margarina demasiado gruesas o corte demasiado grueso. Una forma irregular puede ser causada por laminación incorrecta, reposo insuficiente, uso indebido del baño de huevo en los laterales de la pasta, un exceso de harina espolvoreada o una margarina de hojaldre demasiado dura. ¿Pero qué causa la filtración de grasas durante la cocción? Puede ser una margarina de hojaldre demasiado blanda, vueltas insuficientes o un horno poco caliente. Aclarados estos detalles, finalizaremos con un examen de los métodos de trabajo para productos de hojaldre especiales. Las mil y una delicias, que incluyen nueve deliciosos productos, inspiradas en personajes tan legendarios como Aladino, Cheresade, el Sultán, en símbolos míticos como la flor imperial, la estrella oriental, los siete velos, la turquesa, el turbante y la pagoda, son con todo acierto algunos de los productos más vistosos y coloridos de la amplia gama de posibilidades que ofrece el hojaldre. Primero, es necesario estirar el hojaldre hasta lograr 5 milímetros de espesor. Se hacen cuadrados de 12 centímetros, a los que se les aplica, estratégicamente, una capa de huevo. Posteriormente, se doblan sus puntas según el efecto y forma deseada. Una nueva capa de huevo para mejorar su color dorado y ya está listo para ser llevado al horno. El toque final lo da una creativa decoración con exóticos frutos y deliciosas salsas. Las milhojas están hechas con hojaldre con un efecto de subida reducido. La incorporación de recortes o dos vueltas más dan buenos resultados para evitar un exceso de volumen. La pasta se coloca en una bandeja y se mete al horno, después de un reposo de una hora. El hojaldre frío se rellena con crema pastelera y se tapa con dos tiras de hojaldre, teniendo así una milhoja de tres capas. Se cubre la capa superior con fondant o arequipe. Con el corte de porciones de la forma deseada, tendremos el producto listo para la venta. En Gran Bretaña, las empanadas de carne son muy populares y se comen tanto entre comidas como plato fuerte. En una de sus variedades, en la empanada de carne de res, se usa el hojaldre que es servido a la mesa caliente. Para su elaboración, se corta un círculo de hojaldre, el cual se llena con la carne previamente condimentada para luego ser cubierto con la otra parte del hojaldre. Se da un baño de huevo a las empanadas y se hornean a una temperatura moderadamente caliente. Un producto que puede ser usado, lo mismo para relleno dulce que de sal, es el bolobán. Para este fin, se estira el hojaldre hasta un espesor de 4 milímetros aproximadamente. La pasta se divide en dos partes. Una mitad se humedece con agua para mantener juntas las dos partes. Con un cortador, se coloca la parte superior sobre la inferior, que no muestra ninguna abertura. Se embolan con huevo y después de un periodo de reposo de 45 minutos, se hornean. El resultado es un producto simple y sabroso, adecuado para muchas aplicaciones. Los rollos de carne están hechos de una pasta completa, estirada a un espesor de 2 milímetros, después de dos vueltas sencillas y dos vueltas dobles. La pasta preparada se corta en tiras de 12 centímetros de ancho. Se prepara carne con sal, pimienta, especies y miga de pan. Se mezclan con cebolla y huevo para formar un apetitoso relleno que se coloca sobre la pasta. Después de humedecer el borde de la pasta con el relleno dentro. Terminado el corte final, se da brillo a los rollos con baño de huevo para conseguir un color dorado y se dejan en reposo antes de la cocción. Se ornean a 180 grados centígrados sobre una lata, obteniéndose una especialidad muy apreciada. Un producto conocido en todo el mundo son los triángulos. Para prepararlos, el hojaldre debe estirarse con el rodillo hasta un espesor de 2 milímetros y cortarse en cuadrados de 12 centímetros, después de que la superficie ha sido humedecida. Se coloca el relleno en el centro de cada cuadro. Puede usarse relleno de manzana fresca, mermelada de albaricoque o mermelada de naranja. El triángulo se cierra y después de ser humedecido, se cubre con azúcar. El pastel se hornea a 175 grados centígrados y entonces tenemos un verdadero deleite gastronómico. Un canutillo es un producto de pastelería de fantasía, que parece difícil de hacer, pero que es fácil una vez conocido el truco. Un hojaldre de 2 milímetros se corta en pequeñas tiras de 25 milímetros de ancho y seguidamente se humedecen con agua. La tira se enrolla entonces con el molde cónico o con un tubo y se rebosa con azúcar. El manejo de la pasta requiere experiencia, pero el resultado es muy apreciado. Después de la cocción, el pastel se rellena con crema pastelera. Las posibilidades de aplicación del hojaldre son ilimitadas. Cada uno de estos productos es simplemente una muestra de las numerosas variedades. Sin embargo, el hecho de mostrar algunas aplicaciones y los diferentes principios de cocción pueden resultar de ayuda en la práctica diaria para poder conseguir excelentes productos en su propia pastelería. Recuerden que desde ahora cuentan con una nueva aliada a la hora de preparar sus hojaldres. Vitina, la margarina en lámina que le ahorra tiempo, le garantiza los mejores resultados y, por supuesto, el incremento en ventas de su pastelería. Vitina, la reina de los hojaldres.